¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tipo, agente, agente secreto, agente 00, agente, nada, dificultad, agente, ¿no? Eso sería algo normal. Voy a empezar en agente, ¿vale? Eh, bonita, front, platform. Vale, que lleguemos hasta el final, ¿no? Pues, a ver, previo no, 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 está. A ver qué tal se nos da. Que esto no es un shooter como tal. Shooter sí que sería si fuera el modo multijugador. Buah, lo malo es que... Eh, hace nueve años... Yo el inglés no lo llevo muy bien, ¿qué empezamos? Ahí detrás. ¿Y con una pistolita? ¿Habrá que conseguir un arma mejor? Ahora, enseguida. Es que ya. Casi. Casi de gol, ¿eh? Ah, metadilla. Especial metadilla. Está apuntis par, está apuntis par. Eh, 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 no, no suban, no suban, no suban. O sea, es que no se ve, es que no se entío. Que nos está mirando muy bien. Eso te pasa con el aceitón. Arriba, en principio, tiene que haber uno. A ver si no hubiera querido bajar ya. Un smiter Que guapo Pero no viene A ver si se lleva el smiter No, no se llevarlo Puedo pegarle culatazos No se puede hacer que... Así ¿Y el otro? ¿Por qué ha vuelto a subir, hijo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás, bien Eh, no hay nadie, ¿no? Porque tengo un montón de balas Para el smiter Este no lo hemos ido En la partida de antes A ver, también ha sido Una primera toma de contacto Con el juego ¿Le voy a dar más? Porque ya me han visto Eh, bien ¿Cómo eres? No, ahora nada, paso Paso porque voy a estar ahí Perdiendo el tiempo Cuando lo que queremos aquí es acción De ahí arriba Primer sitio Primera torreta A la torre que haya bajado No, hay un saleto, bien Y para abajo Bájate ¿Cómo se caerás? Y ahora nada más salir Al bunker Uy, espérate que me han visto Fuera Mientras Te voy a ir aquí Que vaya Te vaya adelantando En cambio Aquí queda uno, ¿no? Y aquí Queda uno con el francotirador Con el sniper El segundo a tiros Y luego Puesta abierta Y cerrada Ciertos, tenemos uno Justo de enfrente Corre Vale Ah, primero Ah, primero Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, bien Dentro Ahí al demás Aquí arriba No Manía Yo quiero saltar No, me quedo en balas No No, ahora sí Claro, si damos el brazo No se muere Un minis más por el brazo Por Aquí No, 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 no Vamos a comenzar a eco Fuera ¿Nadie más? Han abierto Encerrado Claro Hay que quitar las alarmas Aquí hay una ¿Puedo abrir desde aquí? Ah, sí Y antes fue que he entrado yo ¿No tendría más ilusión? A ver si hay alguien No, no Y no No sé Me da ilusión Entrar Sí, porque no hay Ni alarmas Ni nada Pues go A ver Bueno Calderado Abrimos Manía Miki Poco de botón Todo el rato Eso de jugar a varios juegos Es malo A ver Mecranita Y Empezamos Mecran aquí Me baja Sube, sube, sube Mientras no me tire del todo ¿No bajas? A ver si te vas Me gusta subir O lo he matado Ya sabio No Super bug Ay, que se tira a los ahí No, no A ver Más Oye, ya saco A los Rambo Mecran aquí Más Un Don Que Más Tocas Me Tocas 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 El Fortnite de la época Tocas Tocas Nada Balitas Ah, no Hay que Recargar Recargar Bien Vieron Quiero Por De Tocas Tocas Sigue En me empuje en una otra vez. Vale, voy a poner roja. Cuidones. Vamos a apretar los bidones. Se refiero a darles. Se refiero a darles. Será una extra? No es mi para más. Juego a lo mismo parece. Adiós. Ese solo le da un tiro he. Y ha saltado. Casi, eh. Eso sí, yo debería explotarle al lado. Otro bidón. Voy a dejar de romper bidones. Las cajas también explotan. Qué guapo. Uh, uh, ¿quién me está alcalando? Aquí tengo que matar a la gente. ¿Y qué hace ya ni nada? Ah, el salvador viene delante. Cuenta. Y, cuenta. Venga. ¡Corre, retarda! ¡Corre, retarda! ¡Guau! Yo lo tengo que matar a alguien. ¡Ah, mira! Me ha ido, me ha ido, me ha ido, me ha ido. ¿Retarda? ¡Corre! 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 ¿Aquí ya no está hecho? ¿Se deberá coger de acceso? Ah, no es una puerta solo. Pues tenía que pintar el sensor. Uh, pero antes estaba muy escondido, eh. A ver, ordenado sin embargo, podemos romperlo, ¿no? Mira. Ahí está el computer. Bien, han perdido la comunicación con este tipo. Eso era la media. Ah, creo que acaban pegando, ¿no? Oh, algo me ha pegado. Pues esto es todo. Bueno, tenemos un tío aquí. El llamado Aereo. Oh, lo he llamado Aereo. ¿Deberíamos salir ahora a la superficie? Y llegar hasta el final? Bueno, habrá alguna salida. Porque yo me he metido abajo y tiré hasta fondo. Nada. Lo arroz que no venga aquí, el ejército entero. Pues tranquilo está todo. No me fío. Salida. 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 Por la dos. ¿Es por donde hemos entrado? Bueno, no lo sé. Por si acaso. Dos. Aquí no pueden llevar a nadie. Yo creo que no quedará de vida. Dos. Tiene toda pinta que es para allá. Vale, sí. En este es el que hemos bajado. No me he cargado primero la torreta. Dos. Tres. Cuatro. Yo creo que es todo rindo. Vale. Ahí va. Chicos no saben cómo se corre. No pasa nada, muchachos. Si quieres que siga con este juego, conseguiré averiguar cómo se corre. ¿Con ese? Se va para el lado. Mira para arriba. Parece cambio de arma. No. Aquí hay un túnel. ¿Está en el túnel? No tiene pinta, eh. Igual tengo que traer algo. O alguien. No tiene pinta traer el coche. ¿Eh? Vamos a ver. Y si no al muelle. He visto que había un muelle ahí. Ahí abajo. ¿Por qué el coche? ¿Subirme yo en el coche? Mueve, mueve, mueve. Mueve. Tire. 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 No te tires. Y... Fijo, verás tú. Las campas que hago por tirarme. Nada. Y... Nada. No te tires. Uff. Pero ya está. Al agua. Fijo. 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 No sé. ¿Qué más nos falta? Vamos a mirar. Sí. La misión nos lo pone. Nada. No, no. A ver. A apuntar. Vale. Con los gatillos. Fuego. Ponimiento. Weapon. Mirar. No, no, no. A ver. A apuntar. Bungi Jam. From Plataform. Esto tiene pinta de saltar. ¿No? Vamos a verlo. Pues yo creo que he visto un torso en el que posiblemente se pueda saltar. Hay metros en balas de metralleta. Ah, vale. Que comparten las balas de metralleta y el francotirador. Bueno. Pues vamos con pistola. Tengo una pistola especial. Yo no la tengo. Bueno. Con pistola normal. Y si no lo he dicho. Ah, culatazo. Ahí. Se saltará aquí. Pero sube. ¿Hay que subir? Me he tirado. ¿Será? ¿No será? Si muero es que no. Nos vemos enseguida. Yo creo que sí, ¿no? No. No. Mira. Mira. Qué profesional está hecho, ¿eh? Yuu. Uy. Ahora. Pum. Incomplete. Fin del juego. Vale. Completado. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Quién es? ¿He tardado 10 minutos en pasármela? Bueno. No pasa nada. ¿Eh? Tengo. Tiros de la cabeza. Un 16%. O sea, un 10%. 16 tiros de la cabeza. Claro. Bien. Muertes otra vez 42. Disparos. 647. Casi 20 disparos. 15 disparos por persona. Para cargármelos. No está mal. Vale. 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 No me he cargado todos los bidones. Vale. No me he cargado todos los bidones. ¿No? Estos serán objetivos que habían. Pero bueno. Yo he ido haciendo cositas. Y... Esta nada. Esta nada. Esta nada. Vale. Ah no. Eso sería... Ah no. Lo que voy a estar leyendo es la siguiente misión. Vale. Que es la de Facility. Pero bueno. Lo vamos a dejar aquí. Así que bueno. Ya sabéis. Si queréis que sigáis jugando a GoldenEye. Dejadme muchísimos likes. Comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo Freaks. Y hasta pronto. Chao chao. Recordad desde hoy en Nintendo Online. Disponible. Chao.